...de decir que te no se le juro, este es como orgullo de la apariencia que es tu no llegué. ¡Gol! ¡Milla, Real 10-0! ¡Gol! 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 transmite, el equipo hace muchas cosas, el equipo pues no tiene eficacia, creo que Villarreal no nos ha generado prácticamente problemas, no recuerdo ninguna parada de Emilio y nosotros hemos generado, hemos creído, nos hemos puesto por delante en una sensacional jugada, creo que hemos querido llevar por momentos el peso del partido, pero esto es un juego de eficacia, ellos un balón que iba a raso, le ha dado a Adri y ha salido disparado a la escuadra, es que no sabría que decirte, no soy de excusas, yo creo que nos falta esa pizca de eficacia en campo contrario, no le puedo decir nada a los chicos, me preguntaban si es justo o no justo, ¿qué es justo en el fútbol? Si el fútbol fuera justo, vosotros que tenéis la posibilidad de ver al equipo, ¿no? Podríais dar vuestra opinión y podríais que lo veáis domingo tras domingo, yo no creo en el mejorar, en el crecer, en el ver futbolistas que crecen, que quieren mejorar y que estamos pagando pues esos errores que que nos nos penalizan tanto, ¿no? Yo creo que nuestros errores nos penalizan muchísimo, ¿vale? Entonces, no vamos a hacer otra cosa, seguir, ya te digo, ahora tenemos un partido bonito en dos semanas en Levante, vamos a prepararlo, vamos a recuperar a los chicos y vamos a seguir trabajando, intentando hacer todo lo que están haciendo, ¿no? Que creo que hacen muchas cosas y sobre todo se merecen al final, yo soy el responsable y soy el entrenador, pero creo que los chicos se merecen también una alegría, o sea, es muy duro, es muy duro lo que estamos sufriendo este año, ¿eh? Y los chicos se merecen una alegría por todo el esfuerzo, por todo el trabajo, por todo lo que intentan dar, ¿eh? La temporada no se acaba, la temporada se acaba en mayo, o sea, vamos a ser realistas y vamos a contar la verdad, o sea, la verdad es que el equipo va colista y que quedan muchos partidos, para la primera fase quedan tres en este caso, y el equipo va colista, o sea, vamos a ser sinceros y vamos a contar la realidad, y tenemos otra fase, vamos a intentar, de momento, trabajar para mejorar lo que hemos hecho, ¿qué le puedo decir al equipo que ha hecho el partido que ha hecho hoy? Después de que se calle en Ibiza, y si habéis visto el partido de Ibiza, tenemos ocasiones, con 1-0 seguimos, tenemos un palo, tenemos dos claras, tenemos tal, en el campo de líder, y nos tiene que marcar en el 82, a balón parado, o sea, y hoy sale el equipo y hace lo que ha hecho, pues, que no estoy feliz por el resultado, que no estoy feliz por la clasificación, es que sería mentir a una realidad, estoy jodido porque veo un equipo que trabaja, que se esfuerza, y que no tiene ese premio de irse un domingo los chavales con esa alegría a casa, a partir de ahí, probar, si es que al final caen, está siendo una temporada muy complicada, caen tal, Fran Navarro, caen, vuelve, Estefan, Fadiga, estamos cayendo ahí arriba, tenemos la posibilidad de contar con Guillén, con Izquierdo y con Koba, joder, pues fíjate el equipo, ese empaque que le dan los tres chicos, hay que seguir, ya está, mañana hay que recargar pilas para el martes venir dispuesto a ir al campo de Levante, a Ciudad Deportiva, a ganar, sumamos tres puntos, quedan tres partidos, de la primera fase, hay una realidad, no la obviemos, o sea, no podemos mentir, y queda una segunda fase, vamos, primero, a pensar en ganar el partido de Levante, ¿cómo? preparándolo bien en estas dos semanas, pues como hacemos, preparando el partido desde ya, o sea, vamos a intentar preparar, tenemos, pues como si fuera, por decirte de alguna manera, una mini pretemporada especial, ¿no? Vamos a intentar recuperar a la gente que está tocada, vamos a intentar recuperar a los chicos que ya están acabando el proceso de lesión, encima tenemos dos semanas, y vamos sobre todo a seguir trabajando en lo que hacemos bien, o sea, al final, el equipo está cerca de todo, pero no llegamos, pues a seguir dando pico y pala, no hay otra. ¡Suscríbete al canal!